Unión arriba Abrieron ventana de B Retil encendida Están droniendo Garaje Bastín muerde la anzuela Muy buena ¿Por dónde? Está por debajo caminando Uy, joder ¿Dónde piste? ¿Dónde está? Por debajo de Tellez Aunque eso no lo veo Sí, Kaplan a su lado derecho Derecho, derecho, derecho Derecho, derecho A su mano derecha Así es, sí Más derecha Más derecha Más derecha Más derecha Ahí Es re infeliz Uy, muero ¿Qué es eso? ¿Dónde lo está? Uy, no Que eso juega muy desajos ¿Qué es eso? No, que eso Uy, no Muy brusco Uy, no No, que chito Por favor, que chito Hues puta Corre Corre Sí, 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 ahí Voy a matarla Ahora que son Creo que alguien dejó Alemania Ya alguien cayó Ya alguien cayó Queda el equipo de atacante ¡Lol! ¡Ay puta madre! ¿En Alemania? En Alemania En el Pinterest no Pero en Alemania si ¡En Alemania! ¡Push! Alemania todavía Equipo de atacante eliminado, misión completada ¡Cochina! ¡Lol! 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 No puede ser ¡Uff! ¿Qué pasó? Había un drone azul Tengo... Estoy cubriendo ventana de cocina Tengo C4 si necesitan Pero después creo que van bajando Pareciera Voy a recargar ¡Cubridme! Ya solo le quedan dos drones No me lo puedo creer, solo me lo había matado Muerto ¿Más o menos? ¡Hue puta me dijo! ¡No lo dije a nada, maricón! ¡Voy a cambiar el cargador! El hash está... ¡Buck! Tienen alguien en el defuse ¡Uy! 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 ¡No apareciera! ¡Pero al final de el pancillo azul hay alguien! ¡Un gran hijo de puta! ¡Uy! 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 ¡Se escucha a su lado! ¡Uy! ¡Se escucha que está caminando! ¡Solo falta aquí un desnudo! ¡Queda un enemigo! ¡Victoria de los defensores! ¡Enegríos eliminados! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! ¡Somos los tri 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 tri! ¡Uy sí! ¡Pobre son triqui triqui triqui! ¡Triqui tri! ¡Triqui tri! ¡Triquito una! ¡Dale triquito una! ¡Con medio cargador en la cara ahí tan tranquilo! ¡Ya pueden abrir! ¡Pueden abrir tranquilamente! ¡Vale! ¡Ya abro! ¡Ahora va! ¡Pero si eso hay! ¡Mejor el cerdito! ¡Cambiando cargador! ¡Pasillo! 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 ¡Caído! ¡Muy buena! ¡Va a tratar de entrar en mi pez! ¿Me cures? ¡Entra! ¡Ya te sigo! 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 ¡Se punta planta! ¡Marica! ¡Está abierto todo el piso! ¡Cuidado acá! ¡Marica! ¡Cuidado! ¡Marica! ¡Cuidado! ¡Marica! ¡Cuidado! ¡Marica! ¡Náquelo! ¡Náquelo! ¡Soy inmortal! Creo que tumbé al Alesion Creo que tumbé al Alesion ¡No puede salirme, maldita sea! ¡Ay, pues este ven! ¡FICA! 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 ¡Se me muera un visaje este Excelsior! ¡Lo tengo! ¡Lanjo poquitos los... ¡Arto los islantes! Para desplazar, para hacer el desperto ¡Vaya, vaya, vaya, Excelsior! ¡Vaya por la ventana! ¡Vaya por la ventana, Excelsior! ¡Rápido, rápido! ¡La otra ventana, la otra ventana! Un buenisimo Excelsior Que punta de la habitación Y ahí aguanta No puedo creerlo Marica estoy a punto de desplantar Excelsior si llegamos a un segundo mas Y desplantan Pero muy buena Excel hace una pregunta A que le disparabas A cualquier cosa Tocaba a distraer Es que estaba haciendo fuego de supresión Ahí yo lo entiendo Pero que se hubiera volatado No le estaba pegando nada Estaba haciendo escama